El Matias Rooms ofrece alojamiento con calefacción en la localidad pequeña de Sarria, a 50 metros del Camino de Santiago. Este establecimiento cuenta con habitaciones individuales o dobles con dos camas individuales y cocina compartida con horno y nevera. El Matias Rooms está situado justo al lado de un restaurante italiano, que sirve platos caseros. El río Sardías se encuentra a 10 minutos a pie y la estación de tren está a 15 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.